Carlos Vecchio, en primer lugar, es un hombre íntegro, un hombre de principios y valores, un hombre inocente, y que sencillamente, como cientos de miles de venezolanos, ha alzado su voz por la situación que hemos vivido en el país en los últimos meses. Luego del miércoles en la noche, que se instalara una supuesta confederación de paz, que sabemos que la mayoría de los venezolanos reconocen que era un parapeto, al día siguiente, el Gobierno Nacional muestra nuevamente su verdadera cara y dicta una orden de captura contra nuestro coordinador político, Carlos Vecchio, que podemos nosotros comprobar acá en la copia que tenemos. ¿De qué acusan a Carlos Vecchio? De incendio intencional, de instigación pública, de daños y de asociación para delinquir. Es de lo mismo que acusan a nuestro coordinador nacional, Leopoldo López, nuevamente por los hechos que ocurrieran el 12 de febrero, donde sabemos que hubo una manifestación pacífica, no violenta, que inició a las 9 y media de la mañana en Plaza Venezuela, que culminó a las 2 y media de la tarde en la Fiscalía General de la República, y que luego, por la violencia que generó el Gobierno, sabemos como cientos de miles de venezolanos, no solo en Caracas, sino en decenas de ciudades y pueblos del país, han salido a protestar de manera pacífica, de manera no violenta, justamente rechazando esta represión, esta persecución sistemática que se impulsa desde Miraflores. Hoy son cientos de detenidos, cientos de heridos, decenas de fallecidos, decenas de torturados, y el Gobierno Nacional se hace la vista gorda llamando a la paz y llamando a rumbear en carnavales. Aquí no hay nada que rumbear. Quiero que sepan que no nos van a doblegar. Quiero que sepan que no nos vamos a arrodillar. Porque precisamente eso es lo que se quiere. Precisamente eso es lo que se quiere. Imponer una sola línea de pensamiento, instaurar una hegemonía comunicacional donde se amenazan medios de comunicación para que censuren, cierran a otros medios de comunicación, agreguen a periodistas, y así los venezolanos no puedan enterarse de lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Mañana anunciamos una movilización inédita, una movilización que vamos a hacer con todos nuestros vehículos, con las motos que en la ciudad de Caracas convocamos a partir de las 10 de la mañana, en Santa Mónica específicamente, donde está Crema Paraíso, para hacer todo un recorrido con nuestros vehículos y con nuestras motos, en rechazo a la persecución, en rechazo a la represión, y por la liberación de quienes hoy injustamente están siendo perseguidos y quienes están detenidos. Hoy le queremos enviar desde aquí hasta Ramo Verde un saludo a Leopoldo y a todos los presos políticos. Hoy queremos decirle desde la sede de su partido, Voluntad Popular, a Carlos Vecchio, que no está solo. Aquí están las fuerzas de la unidad. Cuando llaman y proponen desde el gobierno tres temas para una agenda de diálogo, como por ejemplo, respetar la Constitución, ¿quiénes son los que respetan la Constitución Nacional? La Constitución garantiza el derecho a la protesta. ¿Por qué está preso Leopoldo López? ¿Por ejercer el derecho a la protesta? ¿Por qué esta orden de captura contra Carlos Vecchio? ¿Por ejercer el derecho a la protesta? Hace algunas horas en el Palacio de Miraflores se montó una escena para hablar de paz. Hay dos gobiernos en Venezuela. Este es un gobierno de dos cabezas, de tres cabezas, porque o Nicolás Maduro se está burlando de los venezolanos cuando propone paz, cuando propone diálogo y convivencia. Y pocas horas después de ese evento, frente a representantes de la iglesia, por ejemplo, donde Maduro habló de paz y de convivencia, se recrudece la represión. Vemos cómo sigue la represión en otros estados del país. Por eso me pregunto, ¿es Maduro que se está burlando de los venezolanos o es alguien que por debajo de cuerda, dentro de su propio gobierno, se está burlando de usted, Nicolás Maduro? Los estudiantes le quitaron el disfraz a Nicolás. El mundo entero hoy sabe lo que existe en Venezuela. Un régimen que persigue, que reprime, que asesina, que tortura y que censura. Y por eso hoy el mundo llama las cosas por su nombre y le dice dictador al señor Maduro. La represión y la persecución no ha parado allí. Ha sido contra trabajadores, contra sindicalistas y desde luego contra los medios de comunicación. Y por eso nosotros sabemos que el ejercicio libre del periodismo es hoy en Venezuela un acto de heroísmo. Pero lo necesitamos y contamos con cada uno de aquellos hombres y mujeres que son la voz de los venezolanos a los que quieren callar. Hoy aquí estamos porque Carlos Vecchio representa la lucha de todos. Porque Carlos Vecchio estará y contará con nuestra compañía y con nuestro respaldo hasta que logremos que haya justicia, como habrá justicia con Leopoldo López, con cada uno de los estudiantes presos, detenidos y desde luego con cada uno de los presos políticos y de aquellos venezolanos que están exilados. Por eso queremos ratificar hoy aquí que mañana acompañamos este llamado que nos hacen desde Voluntad Popular a que salgamos todos con nuestros vehículos, carritos, con las motos, con cualquier medio de movilización a encontrarnos en las calles de las ciudades y pueblos de Venezuela con un lema el que se cansa pierde y en Venezuela nadie se cansa. Ninguno se cansa. Nadie se rinde.